M. Producciones Aquí está el conjunto del amor Shanei Bienvenidos Buenas noches Cali Buenas noches Contento de estar aquí con ustedes otra vez Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la proscura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidar Tiempo para saber si me deseas Es la última moneda que nos queda para salvar nuestro amor Vamos a darnos tiempo, tú y yo Y entonces poder decir si me haces falta o si te hago falta yo Vamos a darnos tiempo, tú y yo Vamos a darnos tiempo, tú y yo Dame un poquito de tiempo Tú y yo Pues no hay razón para olvidarnos Tú y yo Si de verdad nos queremos Tú y yo Pero que no es posible renunciar a tu amor Tú y yo Si nos unen los recuerdos Tú y yo Todavía yo te quiero a ti Todavía te quiero a ti Esas, esas noches de pasión Tú y yo Que nos vimos cuerpo a cuerpo Tú y yo Sé que no se puede, no se puede olvidar Tú y yo Intentando algún pretexto Tú y yo Tú y yo Gracias.